Hola flota, pues aquí saludándolos, estamos en las playas de Mocambo, ahí les recomendamos cuando vengan a la playa de Mocambo, ir aquí, a este stand, que es donde estamos nosotros, aquí pasando un rato relajado, que se les antoje un poco, no se, comer, aquí a la playa y todo, aquí en playas de Mocambo pueden venir. Ahí les muestro la vista, ya me eché unos copos, ya me los acabé, aquí en playa Mocambo, en Veracruz, Boca del Río, Veracruz, es para que, para que vean y para que vengan a disfrutar de las playas de Veracruz, gracias. ¡No, es el otro! ¡Ah, coño chingado! ¡Coño loco, me emocionas! ¡Eh, jejejeje! ¿Eh? Aquí estamos. Hola, saludando a Elbe Barajas José León, saludos Ahí estamos en las playas de Mocambo Saludos y bendiciones Magali Salindo, claro que sí, gracias Igualmente Vamos a Aquí No estoy transmitiendo directamente En Facebook En vivo para que la flota vean Cuando ven aquí Miren, aquí están los panellos de aquí De Mocambo Y este es donde nuestro amigo Hace los cocos y todo El charal Esta va a ser la palapita del charal Para que lo recomienden y vengan cuando vengan aquí A este A Mocambo La nueva adquisición Si no te ves mucho dinero Con confianza que aquí en dos pagos Uno entrando y el otro saliendo Ese es lo mejor Ahí no hay fijón Aquí estamos Aquí preparando ya el hombre Ya le están dando capacitación Ya no se va a dedicar a la música Ahora va a ser Este Se va a tirar un solo de coco Se va a tirar un solo de coco Aquí estamos para que vengan nuestras flotas Aquí en Veracruz Veracruz Ahí está el putazo Tons Para toda la flota que venga Saludos Que bonito se mira el lugar Yo no conozco Son las playas de Mocambo Mini super cristal Saludos mi carnalito Aquí para que la flota venga Aquí andamos Ahí con el negocio Está mi tío Güero Dice que no tiene bronca Si viene por pagar Porque paga una parte entrando Y otra parte saliendo Dice Aquí está la playa A mi espalda Miren Ahí están las mesas Ahí puedes estar con la familia O bien chingón Bien padriuri Como se dice por ahí Y bueno Fomentando el turismo Aquí en el puerto de Veracruz Aquí en las playas de Boca del Río Playas Mocambo Las más emblemáticas ¿Cuáles fueron primero? ¿Villa del Mar o Mocambo? Villa del Mar Pero la segunda es Mocambo Ahí está ¿Y están más limpias las de Mocambo? A cierta hora del día Se van a regalar euros A cierta hora del día Van a regalar euros ¿Euros? Sí Se van a regalar euros aquí Ah De todas A tu madre A todos A torteados Ok ok Está bueno A torteados Se van a regalar euros Ah bueno Ahí está Primero come tu sobra Hijo de la regíjula No hombre Todavía no empieza Ya está regalando Y nada más Y nada más Madre euros El vato ¿Eh? 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 El sistema Porque luego sí Ojalá Ahí se quede el sistema A la hora de la regalada Hijo de la regíjula Ah y aparte si quieren También se puede echar su mojarrita Su filetito Su coctelito Todo Porque todo Ahí está el restaurante Ya A las afueras Pero cerquita Como a unos 100 metros Para allá atrás Y de ahí traemos todo Para que usted pueda Comer Y disfrutar El bonito resto Así que ahí está No se lo olvide Cuando venga Mocambo Entre por la entrada Principal de Mocambo Y pregunte por El charal Aquí Los van a atender Cabrón Hijo de su chingada Madre Se me estaban cayendo Los cocos Oye tú Hijo de su puta Vinieron corriendo Por los euros Hijo de su puta Hijo de su puta Se estaban llenos Los cocos Por los putos euros Ya no por los cocos Ya no por los cocos Ya no por los cocos Hijo de su chingada Qué ligero soy ¿No? Pudo lo agarrote Parte de la madera Ahí está Ahí está flota Para que vean Ahí está Nada más tantito No exagere No exagere No abuse No abuse Culero Hijo de su chingada Aquí estamos Recuerden Cuando vengan a Mocambo Pregunten por Palapas El charal Él los atiende Chingón Chingón Gracias Gracias No hay más Simplemente Pero ya está Qué bien Hijo de su chingada No hay más O no hay más Gracias.